¿Qué estás haciendo, Luis? Sí, montando a las por live. Como yo no te veo, ¿está el arreglo? No, 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 señor, soy el camarero, porque está tranquilo. Ok, estamos bregando en lo que va a ser el estudio de don Quique Hurtado. Quico, Quico. Quico, Quico. ¿Qué es lo que se sabe? Don Quique. Francisco Hurtado. Francisco Hurtado. Este va a ser uno de los estudios donde Rey ha diseñado estos muebles que se van a utilizar en el dicho estudio. ¿Aquí estás auto-humano? Eso es. ¿Aquí me muevo a gran vista? Yeah, right. Eso es, eso es. Sigue diciendo. Hey, Luis. Tira a la puerta para la puerta. No, 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 no. No, no, no. Ok, fuera del aire. ¿Qué? Uy, no, no, no. Claro que tienes que estar viviendo el espacio que tienes. Tira al cielo, pero abajo está pegado. Atrás. No, está pegado. Está pegado, Luis. Aquí está pegado. Aquí está pegado. Aquí está pegado porque está en el cuadro. Aquí está pegado. Todo lo que pidas orando, creyendo en tu corazón, creer que recibiréis. Dios vendrá si tuvieras fe como un grado de mostaza. Tú le dirías a ese monte, muévete. Solo confía en Cristo y no renieguete sus promesas. Él da todo a tiempo. Su palabra siempre es fiel. Confía en sus promesas. No tardará, no fallará. No tardará, no fallará. Confía en sus promesas. Él siempre cumplirá. Confía en sus promesas. Pide y hoy tendrás. Busca y hallarás. Todo lo que pidas orando, creyendo en tu corazón. Entre él, creer que recibiréis. Dios vendrá si tuvieras fe como un grado de mostaza. Tú le dirías a ese monte, muévete. Solo confía en Cristo y no renieguete sus promesas. Él da todo a tiempo. Su palabra siempre es fiel. Confía en sus promesas. No tardará, no fallará. No tardará, no fallará. Confía en sus promesas. Él siempre cumplirá. Confía en sus promesas. No tardará, no fallará. Confía en sus promesas. Él siempre, él siempre cumplirá. ¡Cumplirá! No tardará, no fallará. No tardará, no fallará. No tardará, no fallará. ¡Cumplirá! ¡Cumplirá! No tardará, no fallará. No tardará, no fallará. No tardará, no fallará. ¡Ey! ¡Cumplirá! 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 Gracias por ver el video.